Chicos, ¿en dónde han estado? Solo corríamos por las azoteas ¿Solo eso? Ok, no es cierto, ellos querían ir por pizza Yo les dije que no, pero falle... ¡Leo! ¡Rata chismosa! Oye, no uses esa palabra Más respeto para su padre Perdón, pa Chicos, si no fuéramos fenómenos que tienen que esconderse de los demás ¿Qué harían ustedes? ¿Iría a la escuela? ¿Tal vez tener una novia? ¿Se lo imaginan? Hasta creer Esto es increíble Tortugas, mutantes, karatekas, adolescentes Quiero saber todo acerca de ustedes Nuestro papá definitivamente no es una rata ¿Por qué siento que lo es? La policía teme que en la reciente serie de robos estén relacionados con Superfly Nadie ha visto su rostro ¿Por qué? Porque destruye a quien sea que lo vea Oh, cool No, no es cool Un poquito cool Derrotemos a Superfly y así todos en la ciudad nos aceptarán Seríamos geniales Él hará un trato esta noche, bajo el puente de Brooklyn ¿Pero qué? Si solo son unas tortuguitas No puedo creer que existan otros mutantes ¿Quieres probarnos? ¡No! Los humanos nunca nos aceptarán Los mutantes gobernaremos la tierra Chicos, Zay tiene que ir, Zay Ok, pero cambiando de tema No podemos detenerlo Pero lo intentaremos Aquí policía, tenemos a los delincuentes Mis hijos Miguel Ángel, tienes corazón Donatello, tienes sabiduría Rafael, eres valiente Y Leonardo, tienes honor Suficiente, lucharé toda la noche ¿Qué no es un grave problema, Ray? ¡Que no es un problema! ¡Caguabarca!